23 de enero, sobre la imagen del Salvador del Mundo, damos el cierre oficial del adulto mayor, precedida por el señor alcalde de la ciudad de San Salvador y de altas personalidades, acompañado de la bandera de nuestro país y del pabellón nacional, y ese día hace un homenaje a seis personas adultas mayores que han hecho en el país mucho por el país.